A principios de octubre los títulos de Naturgy perforaban la base del canal lateral por el que se estaba desplazando el precio desde mediados de julio y ahí comenzaba la corrección. Dicho esto y en el más corto plazo se observa un importante soporte a los 21,40 euros los mínimos de octubre. De hecho en la medida en que éste no se perfore, cabe apostar por un rebote que como mínimo le acerque a la zona de resistencia que presenta en el hueco bajista los 22,92 euros. De cerrar este hueco, lo que es lo mismo anularlo, tendría en teoría el camino despejado hasta los máximos anuales históricos en los 24,33. Ahora bien, la perforación del soporte al que hemos hecho referencia sería una nueva señal de debilidad antesala de un movimiento hacia la zona de los 19,50-19,70 euros.